¡Aplausos! ¿Cuál es el amor? Sé que va a suceder la revolución sexual. Y hace días que sabes que no, Que a veces no hay que tener la razón. Tú, que decidiste que tu vida no valía, Que te inclinaste por sentirte siempre mal, Que anticipabas de un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Déjalo ya, no pretendas despistar Ahora déjalo ya, ¿a quién quieres engañar? ¿Por qué va a suceder el verano del amor? Sé que va a suceder la revolución sexual Y hace días que sabes que no Que a veces no hay que tener el control Tú, que decidiste que tu vida no valía Que te inclinaste por sentirte siempre mal Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu vida no valía Que te inclinaste por sentirte siempre mal Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú... You know... ... resierta por sentirte... Antes de las valoraciones, me gustaría que el público de este plató, que la gente en sus casas, que el jurado, que todo el mundo entendiera el mensaje que vengo a traer de la revolución sexual. Por favor, pónganse de pie, todos de pie, todos de pie, en casa de pie, jurado de pie, todo el mundo de pie. Y ahora... ¿Ustedes de pie? ¿Están sordos o qué? Venga. Muy bien, todo el mundo de pie. Y ahora cojan a la persona que tienen a su izquierda, le dan la vuelta. Y tóquenle pasionalmente las nalgas. ¡Corbacho! Así, tóquense. Hay que tocarse. A ver si no hemos entendido bien el mensaje. A ver si no hemos entendido bien el mensaje. ¡Hay que tocarse! Bien, cuidado, Corbacho.